Documentos probarían la pertenencia de algunos miembros del CONARE en las filas del MOVADEF. Así, revelaron escritos donde aparece la firma de Efraín Condori, César Tito Rojas y Mérico Ila Ramírez, miembros del CONARE que pretendían inscribir al MOVADEF como partido político. El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, José Villena, señaló que la diferencia entre la nueva ley de reforma magisterial y la carrera pública magisterial, es que la evaluación docente es obligatoria y si los maestros no se someten serán destituidos. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos dio a conocer que Hugo Chávez contaría con un 65% de votos, sobrepasando al candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, por 43.2 puntos. Recordemos que en octubre serán las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó como un hecho histórico la llegada a Marte del explorador Curiosity, que se posó en el planeta rojo tras un viaje de 7 millones de kilómetros. El primer ministro de Siria, Riyad Ihab, quien fue nombrado para el cargo en junio, desertó su puesto y decidió irse a Jordania con su familia. Riyad también anunció su cambio de rumbo político al unirse a las filas de la revolución de la libertad y la dignidad. Riyad también anunció su cambio de rumbo político al unirse a las filas de la revolución 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 de la revolución.